En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Con el fin de potenciar la riqueza cultural y reactivar la economía de la zona, del 7 al 12 de diciembre se llevará a cabo la Cuarta Feria Regional Zamora 2013 en el Centro Regional de las Artes de Michoacán en dicha ciudad. La finalidad de esta expo es precisamente dar a conocer el potencial que tiene nuestra región como un lugar donde hay producción y tenemos una riqueza tanto en producto gastronómico, artesanal y cultural. La expo generará más de 900 empleos indirectos que beneficiarán a 60 mil personas y se espera la afluencia de 40 mil asistentes, dijo Juan Manuel Navarro, director de COFEM. Esto generará alrededor de mil empleos, los cuales tendrán una derrama económica importante mayor a los 4 millones de pesos y en el cual viene a fortalecer nuevamente lo que es las regiones y todo lo que es el turismo de Zamora. La Feria Regional Zamora 2013 contará con 13 pabellones comerciales y culturales. Contamos con diferentes pabellones, tenemos un pabellón, es el pabellón gastronómico, el pabellón artesanal, en el pabellón gastronómico tenemos varios establecimientos de las asociaciones de restauranteros y además tenemos cocinerías tradicionales. Tenemos el pabellón de artesanos donde participan alrededor de 40 artesanos que tenemos ahí en la región y aparte 32 artesanos de la Casa de las Artesanías. El municipio de Zamora invita a toda la población a la feria que tendrá acceso gratuito y funcionará desde las 10 hasta las 23 horas del 7 al 12 de diciembre. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez.